Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Yo le voy a decir a usted querido hermano ¿Por qué la gran mayoría de las sectas protestantes no quieren estudiar historia? Es decir, ir a los documentos en griego de la Biblia Voy a hablar concretamente del Nuevo Testamento Porque los hermanos separados tienen un gran conflicto con el estudio del griego Y con el estudio de la historia Por eso ellos se quedan simplemente con una parte de una enseñanza profunda Apenas se quedan con una parte Por eso cuando supongamos vamos a hacer el estudio El desarrollo histórico, por ejemplo, de la Iglesia Pentecostal unida Hay unos saltos impresionantes que ellos mismos ni lo pueden explicar Entonces no se puede entablar una conversación seria académicamente hablando ¿Por qué? Porque si vamos a dialogar sobre el origen o los orígenes de nuestras iglesias La Iglesia Católica y la Iglesia Pentecostal unida El católico tiene cómo demostrar el desarrollo y el devenir histórico de nuestra Iglesia Desde el siglo I hasta el siglo XXI Tiene cómo Es que no es fantasía Es que no es un embuste O que se inventa cosas No, es que tiene cómo demostrarlo Tiene la historia Tiene la Biblia Tiene quién formó la Biblia Tiene los documentos Los papas La arqueología Los templos Los huesos de los apóstoles Es decir Que la historia La Biblia La ciencia Y el sentido común Y el razonamiento filosófico Que bien presentados Bien expuestos Muestran de una manera contundente La realidad De nuestra Iglesia Como Una Una Que Una familia Fundada por Nuestro Señor Jesucristo Somos el cuerpo místico de Cristo Y lo podemos sostener Y lo podemos fundamentar Sin ningún tipo de temor Las iglesias protestantes Y concretamente Las iglesias Pentecostales Unidas Es prácticamente Irrisorio Infantil ¿No? Y poco plausible Que nos muestren La conexión Que ellos tienen Como iglesia Actual Y que hagan una conexión Con la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Esto que estoy diciendo Es para Que sirva Como Introducción A Lo siguiente La historia Liquida A cualquier Iglesia Protestante ¿Por qué? Cuando Analizamos Por ejemplo Sobre El bautismo De los niños Entonces Vamos al texto Bíblico Y Vemos que No Está Por ningún Lado Explícitamente Literalmente Expresamente Expuesto En el Nuevo Testamento ¿No? Que Solamente Se deben Bautizar Los adultos No Existe Ningún Texto De la Sagrada Escritura Del Nuevo Testamento Que nos haga referencia A Que Solamente Se deben Bautizar Los adultos No Existe Ningún Texto Del Nuevo Testamento Donde Se haga Alusión Siquiera A que El niño Tiene que Esperarse Un tiempo Hasta que Tenga Determinada Edad Y uso De razón Para que Se haga Bautizar No Existe Nada Que nos Pueda Aludir A ese Hecho Tampoco La Sagrada Escritura Nos dice Absolutamente Nada De manera Literal Expresa Que Los niños No Se pueden Bautizar No Nos dice Nada De eso Por lo tanto Como no dice Expresamente Que solamente Los adultos Se bautizan Como no dicen Expresamente Que los niños No se deben Bautizar Ni tampoco Alude O expresamente Afirme Que hay que Esperar Que los niños Tengan Terminada Edad Y uso De razón Para que Puedan Creer Y una vez Así Se puedan Bautizar Como no Existe Dentro Del texto Bíblico Del Nuevo Testamento Nada Así O siquiera Parecido Entonces Tenemos Que resolver El asunto Del bautismo O se bautizan Niños O no se bautizan Niños Entonces ¿Qué hacemos? Como el dato Bíblico No nos da Expresamente Y con claridad Esa información Tenemos que Acudir A otra fuente ¿Cuál? La historia Entonces uno va Y empieza A leer Lo que escribió San Justino Marte Lo que escribió San Ireneo Lo que escribió San Policarpo Y otros tantos Padres apostólicos Es decir Discípulos Directos De los apóstoles Y vemos Que la historia Muestra El dato De que los niños Se bautizaban Punto Como la Biblia No nos da ese dato Concretamente Entonces La historia Si nos lo da Expresamente Y concretamente No No vaya a salir Ningún protestante Diciendo Que sí Que la Biblia Sí lo expresa No La Biblia No expresa Nada claro De que solamente Se bautizan Los adultos No existe Ningún texto Ninguna cita Ningún versículo Igualmente No existe Ninguna cita Ningún texto Ningún versículo Que diga Que los niños No se pueden bautizar La historia Nos da ese dato Simplemente Uno consulta A estos padres De la iglesia Y ahí uno recibe Esa información Pero los protestantes No quieren hacer eso Lo mismo Cuando empezamos A analizar Sobre cómo No se bautizaba Sin el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Los pentecostales Unidos Dicen que no Que se bautizan En el nombre De Jesús Porque ningún Apóstol Bautizó Con la fórmula Trinitaria Porque la Biblia Por ningún Lado Lo muestra Entonces Nos encontramos De igual manera Con el primer ejemplo Propuesto Sobre el bautismo De niños O de adultos El mismo problema Como no lo sabemos Exactamente ¿Por qué? Porque el Evangelio Según San Mateo Dice Vayan y bautizan En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y como en los libros De los hechos En el libro De los hechos De los apóstoles Se bautizan En el nombre De Jesús Entonces ¿Qué hacemos? En el nombre De la Trinidad O en el nombre De Jesús Entonces ¿Qué se hace? Entonces hay que ir A la historia Y cuando se va A la historia Es cuando Estos hermanos Se empiezan A resbalar Es ahí El problema Y entonces Por ahí Hasta en los comentarios De mis propios videos Dice No, no toquen Esos documentos Es la Biblia La Biblia Pero estoy explicando Que a veces La Biblia No trae El dato concreto Entonces hay que acudir A otra fuente Que nos dé Esa información Por Dios Santo Entienda Querido amigo Protestante Tiene que usted Abrir el caletre Y usted querido Católico También En un video Pasado Decía que Los hermanos Pentecostales Unidos Tomaban el texto De Eusebio Que es Unos años Antes Del concilio De Nicea Del año 325 Y Que fue cuando Se definió El dogma De la De la Trinidad Entonces Este hombre Eusebio Decía que Citando El texto Del evangelio Según San Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Al 20 Él decía Hablando sobre Este texto Que el Señor Mandó bautizar En el nombre De Jesús No citó La fórmula Completa Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo Entonces Ahí los Pentecostales Unidos Asumen A este Padre De la Iglesia Lo toman Y entonces Dice Si ve Eusebio Hablaba De esto Pero Porque no Indanga más En la historia Entonces Yo les puedo Mostrar Que con Los textos De la Didagé De San Justino San Ireneo San Tertuliano Orígenes Pues que son Mucho antes Son anteriores A Eusebio Hablan Sobre El bautismo Sobre Que el bautismo Se realizaba En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando uno Va a la historia Porque a veces La Biblia No explicita Bien El hecho Entonces Hay que Acudir A otra realidad A otra fuente Donde nos pueda Iluminar Y clarificar Las cosas La Sagrada Escritura Es la palabra De Dios La Sagrada Escritura Nos muestra La verdad De Dios La palabra De Dios La Biblia Nos muestra La sabiduría De Dios Pero resulta Que en la Biblia No lo trae todo Y entonces Hay que acudir A otros datos A otras fuentes Para poder Precisar Aquellas cosas Que la Biblia No nos da Con mucha Certeza Como el ejemplo Propuesto Y eso Cualquier persona Que tenga Un poquitico De frente Puede entender Si es cierto La Biblia Espresamente No dice Que no hay que bautizar Niños Espresamente No lo dice Tampoco dice Espresamente Que solamente Los adultos Se bautizan Ni mucho menos Dice Que hay que esperar Que los niños Tengan determinada edad Para que así crean Y se puedan bautizar Eso no lo dice Y como no lo dice Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir A otra fuente Que si Nos lo informe O nos lo precise Lo mismo Se bautiza en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo O se bautiza En el nombre De Jesús Como hay un texto Que afirma una cosa Y otros textos Que afirman otra Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues entonces Hay que ir A otra fuente Vamos a la fuente A otras fuentes Que es la historia Y vemos Que en los primeros Siglos Siempre Se bautizó En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Que se pudo haber hecho En el nombre De Jesús? Tal vez sí Pero eso no quiere decir Que En la iglesia primitiva No se bautizaba En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si se bautizaba ¿Por qué? Porque la historia Nos da ese dato Dialogando con el Padre Raúl Sánchez